Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que se maría la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que se maría la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, que al alma llena de placer, habrá por fin paz y bonanza. La felicidad habrá dado que reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que se maría la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que se maría la nación.